A causa de las inclemencias del tiempo que tomó desprevenidos a los simpatizantes y a la candidata a la presidencia municipal de solidaridad por la coalición Quintana Roo al frente del partido PAN-PRD-Movimento Ciudadano, Cristina Torres Gómez tuvo que cancelar el recorrido por Palmas 1, ya que no quería que su gente, principalmente los niños, se mojaran y se enfermaran. Sin embargo, dentro de tantos abrazos, besos e infinidades muestras de cariño, la candidata aprovechó para agradecer a su gente por el apoyo incondicional que hasta el momento le han ofrecido. Vamos a caminar en Palmas, yo les agradezco mucho, repito, no tengo ningún problema en mojarme yo, pero no me gustaría que se enferme un niño o que la gente nos abra la puerta de su casa y se la enlodemos o le mojemos, no es momento propicio para hacerlo, así que yo les agradezco mucho. ¡Vamos con todo! Gracias, Dios nos está bendiciendo. Cristina Torres señaló que una de tantas propuestas será el realizar brigadas de salud para cuando la ciudadanía los requiera, señaló que las calles del fraccionamiento Palmas 1 fueron diseñadas para poca gente y no se tomó en cuenta que en algún momento crecería el municipio, por lo que mencionó que sigue en pie los pozos de absorción. Mientras tanto, recomendó a los vecinos que limpien las coladeras y saquen su basura en un momento adecuado para que no surjan problemas en temporadas de lluvia. Recordemos cómo crecieron estos asentamientos, estas colonias, estos fraccionamientos, con una infraestructura para determinada densidad poblacional, fue creciendo la ciudad y hay zonas donde la calidad del suelo cárstico que tenemos, el momento de absorción de las lluvias, pues es relativamente lento y si encima tenemos alguna basura que tapa, pues obviamente evita que la rapidez con la que el agua es absorbida sea obviamente menor, por lo tanto hay que estar atentos, las mismas recomendaciones de que la basura se saque a tiempo, podamos tenerla en su momento. Al finalizar, cuando todo indicaba que no habría una caminata, la candidata anunció que siempre sí visitaría a los vecinos de Palmas 1, ya que la lluvia se había ido y no existía un impedimento.